En la política exterior de los Estados Unidos hay una frase que sintetiza muy bien cómo actúa. Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, lo dijo hace un tiempo. Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede y unilateralmente cuando debe. ¿Qué significa esto? Si logramos un consenso internacional para una intervención, mejor. Si no, actuamos de manera unilateral. Es lo que sucedió en Irak. En 2003, Estados Unidos buscó un consenso internacional para invadir Irak. No lo consiguió y actuó casi de manera unilateral con algunos países que lo apoyaron. ¿Cómo trataron de generar el consenso demonizando a Saddam Hussein? No es que Saddam Hussein hubiera sido un santo, pero en el pasado había sido un aliado de los Estados Unidos en contra de Irán. Lo campararon con Hitler. En el mundo occidental y en Estados Unidos esto tiene un peso simbólico muy fuerte. Cualquiera que sea comparado con Hitler claramente está demonizado y hay que destruirlo. Ahora el Departamento de Estado lo está haciendo otra vez. El secretario de Estado, John Kerry, ha comparado en estos últimos días a Bayar el-Assad con Saddam Hussein y con Hitler por haber utilizado armas químicas. Otra vez demonizar al enemigo. Y nuevamente nos encontramos con una situación similar a la de Saddam Hussein. No es que Bayar el-Assad sea un santo. Probablemente tenga un gobierno autoritario y probablemente sea una dictadura. De todas maneras, la pregunta es ¿por qué se lo demoniza? Porque se necesita generar el consenso para invadir o atacar Siria. Hay que demonizar al enemigo. Claro, lo que no dice ahora John Kerry es que Saddam Hussein y Hitler no fueron los únicos que utilizaron armas químicas. También las utilizó Estados Unidos en Vietnam. Lo decía el mismo John Kerry cuando en 1971 era un soldado que protestaba en contra de la guerra de Vietnam. Y testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo que Estados Unidos había utilizado armas químicas. Pero ahora no parece recordarlo.